Mi esposa regresó, regresó y me visitó. Todavía llegaba a visitarme. Mis papás vinieron a visitarme, mis hermanos y hermanas llegaron a visitarme. Pero sabes, una tarde llegó un viejito a la cocina, llegó a proclamar las buenas nuevas de libertad a los encarcelados. Llegó a la cocina y sabes, aquí fue donde habló Dios a mi corazón. Aquí fue donde me di cuenta que necesitaba a Dios. Con la sentencia que yo tenía de 30 años en la prisión, robando todavía, endrogándome todavía, hice tantas cosas malas que ni siquiera...